No es la última enfermera, es la primera en crear un juego de cartas de enfermería. Junto a su amigo, también enfermero, Pedro Soriano, y el ilustrador Roberto Cruz, este proyecto salió adelante este pasado verano, y fue entonces cuando conocimos a sus creadores. Tras superar un primer objetivo en el crowdfunding, se marcaron un segundo que también superaron. Otra carrera de fondo, porque fue ya conseguir, íbamos a por el siguiente objetivo, que era el tema de la expansión del coronavirus, etc. Entonces, claro, ahí nos quedamos en plan de, ostras, hemos conseguido el objetivo, vamos a conseguirlo, materializarlo. Y una vez se acabó los 40 días, fue muy curioso el proceso de fabricación como tal. Ya lo teníamos todo ultimado, aún así hicimos unos cambios de última hora, y el proceso de hablar con la empresa alemana, que es la que nos produce el juego, fue muy fluida, la verdad que muy bien. Lo que pasa es que cuando ya íbamos a recibir el juego de cartas, parecía que este 2020 iba a también venir marcado con muchos palos en la rueda, pues pasó que se equivocaron en una impresión de unas cartas, y tuvieron que recoger otra vez este palet, llevárselo, y rehacer de nuevo las cartas. Que ya estamos acostumbrados, como las enfermeras, nos pasa esto siempre, cuando piensas que acaba el turno, ¡pam!, pasa algo. El colegio ha colaborado porque ha entendido que es un buen desarrollo de la profesión, es algo novedoso. Un juego de mesa que ha estado apoyado y promocionado desde el Colegio de Enfermería de Valencia, y que como agradecimiento ha recibido una edición especial. Tiene un pin, una bolsita y el juego de cartas, o sea que es muy completo, fácil de llevar además, porque se puede llevar uno a la guardia. Cuando tengamos la suerte de no tener la presión asistencial que estamos teniendo ahora, pues no solo que sea un divertimento, sino que además sea una cuestión de aprendizaje y de repaso. Realmente es un trabajo que han hecho unos compañeros, que yo creo que es muy elogiable la molestia que han tenido en preparar un trabajo tan complejo. Una manera de ejercitar la mente, de compartir la disciplina, visibilizarla, y también colaborar solidariamente con las enfermedades raras. Está dirigido a cualquier persona, no hace falta que sea profesional de la salud, no hace falta, pero cualquier familia que ha jugado se ha dado cuenta, ostras, estas tareas las hacen las enfermeras, esto no lo teníamos en cuenta, no lo teníamos presente. Entonces nos estamos dando cuenta que sirve, es un gran paso para visibilizar a todo el mundo, sobre todo también a los más peques, y también tiene este carácter social, es decir, cada juego destina un euro a la investigación en enfermedades raras, a la Federación Española de Enfermedades Raras. Entonces cada euro irá destinada a esta federación, lo haremos de forma anual. Ser el primero en acabar un turno de enfermería, sorteando personajes, utensilios y situaciones que aparecen en las cartas. Mientras se trabaja en la futura venta en tiendas de juegos, se puede encontrar vía online en la página web. La idea ahora es que este juego de cartas llegue a cada enfermera que está aquí en España graduada, o que está a punto de graduarse, y por tanto, y aparte, a aquellas personas que les guste el juego de cartas. Cada vez que damos algún agradecimiento a alguien que ha dado una conferencia en los congresos, poder repartirlo como un detalle del colegio, porque además son colegiales de Valencia los que lo han diseñado. Cada caja contiene la corrección del juego, las instrucciones y un código QR con el que acceder a la web para resolver dudas. No seas el último en acabar tu turno de enfermería, ni tampoco en conseguir este primer juego de la profesión.